El tercer guarida de presuntos sicarios ha sido descancelada por investigadores de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público durante un allanamiento en la tercera calle, tercera avenida A, en la zona 1 capitalina. En el interior de la vivienda han incautado las autoridades tres chalecos blindados, un arma de fuego y una motocicleta con reporte de robo. Todo está siendo previamente analizado por parte de las unidades de investigación y no descartan personas aprendidas durante esta diligencia en una guarida de supuestos argentinos. Esto en la tercera avenida A y tercera calle, zona 1 capitalina, con la inmediate de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.